Queríamos hablar con Manuel de Batista, médico cirujano, representante de SICOP en el Hospital Rossi. ¿Estás en línea, Manuel? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Morquillas, me acompaña Emanuel Jauregui. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Contanos un poquito, ¿qué pasó con esto de los cortes de luz? ¿Y esto es algo excepcional o es algo que se está dando muy a menudo? Bueno, los cortes de luz se vienen repitiendo como le pasa a cada uno en su domicilio durante todo el verano, ¿no? Cortes algunas veces con algún cierto grado de aviso y programación y la mayoría de las veces sin ningún aviso. Obviamente los hospitales cuentan con un sistema de salvataje que es un grupo de electrógeno que provee, no a la totalidad, pero a una parte importante del hospital durante esos cortes de luz. Y esto se ha combinado con una situación que tiene que ver con la instalación de un nuevo tablero electrónico, de una cierta complejidad en el hospital, que supuesta a punto ha llevado a grandes inconvenientes. Se suscitaron la semana pasada hechos que llevaron inclusive, todavía hoy persistimos con las cirugías suspendidas en el hospital. Cuando digo cirugías no solamente hablo del servicio de cirugía del cual soy parte, sino también de otros servicios que utilizan el quirófano como gastroenterología, traumatología, hostalmología que es de derivación provincial acá. Ya todos conocemos lo que significa el rossi en la parte de ojos. Bueno, las distintas actividades y a su vez se han visto perjudicados también los trabajos en otros servicios. Por ejemplo, el servicio de imágenes ha tenido que suspender por riesgo de que se queme el equipamiento. En el servicio de diálisis del hospital de nefrología se dieron de baja cinco máquinas, producto de esta alta y baja de tensión que se produce cada vez que se corta y vuelve. Mismo una cirugía de emergencia que se estaba realizando durante el fin de semana, tuvo que terminar con iluminación con vinternas, porque no volvía la luz. Es decir que hay una situación muy precaria que llevó a tomar esta medida de suspensión por parte de la dirección del hospital y de suspensión de las actividades programadas, pero que la principal preocupación que transmitimos desde la psicóloga y los profesionales del hospital es que los pacientes no encuentran otro lugar para resolver su problema de salud. pensemos que estamos en una situación que es tan precaria como que el 40% de la población hoy se atiende en el hospital público, venimos a subir un par de más la semana pasada que ayuda a que las guardias se colapsen un poco más. Bueno, todo esto es lo que explota en la cara, ¿no? Claro, además hay que destacar que los pacientes a los cuales no pudieron operar por los cortes de luz recién se los va a operar dentro de cuánto aproximadamente, dentro de un par de meses, porque no es que se suspende para la semana siguiente o sí. Y en realidad nosotros, por ejemplo, en el caso del servicio de cirugía, nosotros tenemos una lista que más o menos, digamos, debe estar en unos seis meses de espera. Claro. Estos pacientes los que se han suspendido, si bien se les reprograma, tratando de que tengan prioridad en la reprogramación, eso significa que en el lugar donde yo reprogramo a este paciente, hay otro que tengo que seguir corriendo. Sí, sí. Es decir, y es algo que no es tan fácil, imagínense una lista de seis meses de nombres que se operan todos los días, tratar de moverla todas seis meses para atrás, cosa que además la hacemos los propios médicos, porque no es que hay personal administrativo encargándose del tema. El otro día charlamos con alguien y nos hacía mención a que justo en el Hospital Rossi, hoy por hoy los que están haciendo de secretario y están dando los turnos y entregando y atendiendo al público, son los médicos mismos. Y eso genera cierto malestar también porque decían que faltaba personal justamente administrativo. Sí, esa es una realidad, a su vez también de alguna forma el médico es el que puede tratar de decir si este paciente o este otro tienen una cierta prioridad en la lista quirúrgica, eso también es así. Sí, pero bueno, obviamente siempre tener una mano para poder resolver este tipo de inconvenientes ayuda. Igualmente, es decir, el perjuicio para los pacientes que hoy no le estamos pudiendo resolver su problema de salud va a persistir en la medida en que no se pueda resolver la cirugía, ¿no? La cirugía o la atención, porque en el caso, por ejemplo, del servicio de nefrología, ellos ya tienen turnos dados para diálisis y los pacientes no es que pueden seguir sin dializarse. No, claro. Pacientes que se tienen que dializar, si no se dializa, se mueren. Entonces ahí están, por ejemplo, viendo todo un mecanismo de derivación de los pacientes a otros centros. Claro. Y, a ver, ¿dónde está la gran falla? Porque cuando nosotros hablamos con las personas nos cuentan que la atención por parte del personal médico y paramédico es siempre excepcional, se brindan. Es decir, que el personal médico y paramédico está en el hospital, está en su trabajo, cumple con las horas de trabajo. ¿Dónde está el problema en la falla de la salud pública? Bueno, esa pregunta es bastante amplia. Digamos que excede la situación estricta de lo que está pasando ahora. Yo creo que en los últimos, no sé, hablaría de 20 o 30 años, se ha visto un deterioro en lo que es no solo la inversión y no las políticas específicas del hospital público. De hecho, este nuevo gobierno asumió con un proyecto que se llama el proyecto de cobertura universal de salud, que es un proyecto que a lo único que atina es a la mercantilización. Digamos, y en cierta manera a beneficiar intereses privados dentro del ámbito de la salud. Eso creo que también está en el conflicto de IOMA reflejado, porque la IOMA, recordemos que es una de las principales guerras sociales del Estado, por lo menos acá en la Ciudad de La Plata. Y se va dando una situación donde, digamos, va a haber distinto acceso a la salud según el ingreso económico del que necesita acceder. Y bueno, es más o menos como lo que ha pasado en Colombia o en Chile, donde han estratificado la salud, hay salud para ricos, salud para clases medias, salud para pobres, y la gente se muere más o se muere menos según su nivel económico. Creo que todo esto no se hizo en los últimos dos años. Creo que se profundizó, pero viene de un deterioro. Por lo menos la gente que hace mucho que está en el hospital, yo no hace tanto, hace ocho años que estoy en el hospital, pero la gente que hace veinte o veinticinco años que está en el hospital, lo que te dice es que lo que se ve es un deterioro claro en la situación de la atención y edilicia y de los cargos y demás. Y la cuestión de infraestructura, entonces, ¿a quién le corresponde? A la estructura de la provincia. A la provincia. Sí, incluso los cargos y todo lo demás, las direcciones en realidad son ejecutores de una situación provincial, pero los hospitales son provinciales. Y ahora, volviendo al tema de los cortes de luz que tanto están afectando hoy por hoy a los pacientes que se tienen que atender en el hospital Rossi, ¿hay una solución a corto plazo? La verdad que a corto plazo, más que las reprogramaciones y en el caso de otros pacientes, de las derivaciones no hay. Porque no hay.